Bien, pasamos a otras noticias. Las intensas lluvias han causado más de una inundación en estos días. Tal es el caso del local del Pronoi, Los Caracolitos, en el Tambo, cuya precaria infraestructura alberga pequeños entre los 3 y 5 años, quienes deben exponerse a la humedad y al peligro de la caída de la construcción. Las lluvias de los últimos días han dejado como saldo una serie de viviendas inundadas, sobre todo en los sectores de pendiente, como en la zona de las brisas del Tambo, donde a la filtración de agua hacia las precarias viviendas, se suma la gran cantidad de basura, que vuelve a este un lugar peligroso para la salud de su población. En este contexto, una de las infraestructuras más afectadas es la del Pronoi, Los Caracolitos, institución que alberga a 24 niños y niñas de entre 3, 4 y 5 años, quienes constantemente realizan sus clases en medio de este ambiente húmedo y corriendo el riesgo de que los muros de adobe de este Pronoi se puedan venir abajo. Nosotros somos del Pronoi, Los Caracolitos, nosotros estamos en zona de peligro, por la lluvia, se están remojando las paredes, se ha inundado casi completo el Pronoi, está lleno de lodo, recién el alcalde Ángel Unchupaico ha hecho limpieza, pero él nos ha prometido un jardincito, pero no sé a qué tiempo, ahora mientras eso los niños ahorita no están estudiando. Por lo pronto, el alcalde del Tambo, Ángel Unchupaico, se comprometió en donar algunas calaminas para reemplazar las tejas por donde se filtra el agua, perjudicando a estos niños, quienes le recuerdan a la máxima autoridad del Tambo su promesa de construir un nuevo local para el Pronoi, Los Caracolitos. ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar!